pilla como algo ¿cierto? pero no, lo vamos aprendiendo incluso como siempre les digo autoestima, la verdad autoestima y después de los 30 y si es que y si es que, ahora últimamente estamos dándole mucho foco a esto y eso me encanta porque en realidad el tema de prevenir enfermedades psicológicas como la depresión como la ansiedad, como la angustia, como tantas tiene que ver con prevenir no con querer sanar algo o sea la idea principal es que generemos una educación con respecto a eso una forma de, para que no tengamos que pasar por ciertas cosas que son difíciles de gestionar y entonces ahora tú te vas a contar un nuevo cuento y esto es muy bonito porque ahora tú le vas a decir a ese diálogo que ya llevas que yo sé que no es fácil decir no, de ahora una noche yo me voy a hablar súper bien, súper bonito, yo todo bla 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 mentira porque no es tan fácil así que también cuando estén así y piensan en mí me digan lo que dijo estas chicas no tienen sentido o no lo puedo hacer o no me dura bien, cuando incluso estén en esa sensación recuerden justamente que sí que eso es lo que hay que cambiar ese cuento ahora nos vamos a contar un cuento más bonito un cuento que lo mejor de todo es que ustedes mismos van a construir y por eso es súper importante que escuchen el anterior de tener claro lo que quieren y de que lo van a lograr porque una de las cosas que más tienen que tener claro es esto es que voy a contar un cuento mucho más lindo de mi vida y esto es lo primero que tienen que hacer quizás quizás tienen muchos objetivos en su vida pero créanme el tener una alta autoestima un alto amor propio y un diálogo interior amoroso y maravilloso con ustedes mismos va a ser que ustedes logren todos los otros objetivos que tienen en mente o en su corazón y esto es una conversación con ustedes constante 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 no se abrumen si creen que no lo están haciendo tan bien porque nadie en serio nadie lo hace tan bien de repente uno cree ah no mira esta chica lo hace genial y ustedes no saben la vida que tienen uno no sabe hasta lo que ve pero lo que ve no siempre es lo que es no se comparen tampoco tendemos a compararnos no en este proceso estamos solos o solas pero eso no significa que de alguna forma no mirar la soledad que la soledad de alguna forma es tan mal vista en el sentido es tan como dramáticamente utilizada para ciertas cosas es interesante verla como la única oportunidad en que nosotros nos rehacemos nos reciclamos que me encanta ocupar esas frases nosotros somos 100% reciclables 100% y es más esto es tan lindo porque no tan solo mentalmente o en nuestro ser sino que también físicamente porque si ustedes estudian ciencias nuestras células van cambiando cada cierto tiempo y después de un mes ya no somos la misma persona todo nuestro se va renovando entonces si nosotros trabajamos también en nuestro diálogo interior hacemos algo maravilloso que integral también porque créame créame algo y créamelo al 100% cuando nos hablamos de manera amorosa cuando nos contamos un cuento bonito cambiamos también cada una de nuestras células la energía de nuestras células también cambia y uno vibra uno vibra o sea la gente la nota y estoy segura que ustedes van a notar a esas personas que brillan entran a un lugar y ustedes como que entrar a luz esas personas por lo general tienen un grande lado interior se cuentan un cuento todos los días muy bonito y la verdad la vida es mágica ya vean uno si se pone a un poco a estudiar incluso y como les digo incluso científicamente si uno se pone a analizar científicamente todo lo que sucede y realmente es consciente y dice a ver todo lo que está pasando tenemos un sol maravilloso todas las mañanas que nos ilumina las flores crecen después de la noche tenemos alguna maravillosa algunos días saldrá otros no ¿cierto? y unas estrellas y todo esto es tan maravilloso tan mágico y la verdad que no creer que la vida es mágica y que no podemos nosotros contarnos la parte más linda de la vida es algo que tenemos que aprender en este proceso de cambiar o de alguna forma crear nuestro diálogo interior les dejo un abrazo espero que estén súper bien y nos estamos escuchando en el siguiente podcast un abrazo